Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía Comunal trabajaron en un principio de incendio en una camioneta en la calle San Martín entre Fagnano y Doctor Baraja. Se trata de establecer los motivos que podrían haber provocado precisamente este principio de incendio. No se descarta ninguna hipótesis, lo cierto es que se está trabajando al respecto. Esto ocurrió también casi en simultáneo con el accidente que tuvo lugar en la calle Bertolone, ambos en Carmen de Patagones, prácticamente a la misma hora. Por lo tanto, trabajaron tres dotaciones de bomberos voluntarios entre los dos siniestros viales, como así también los otros involucrados. Defensa Civil estuvo presente en ambos lugares también. Los otros involucrados, Defensa Civil estuvo presente en ambos lugares también. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.